Una cámara de seguridad ubicada en un domicilio de la calle Durango de la colonia Morga, captó el momento en el que se registró un aparatoso accidente de tránsito, en el que terminaron involucrados tres vehículos y propiciado por un conductor ebrio, que además causó el atropellamiento de un peatón. En el video se aprecia como un joven, aparentemente trabajador de un establecimiento dedicado a la instalación de sonidos para automóviles, sale del local para realizar algunas maniobras en uno de los vehículos que están en el exterior. Y es justo en ese momento que una camioneta tipo pick-up se impacta en el costado de una unidad estacionada en modo batería, situación que propicia que el empleado salga disparado, queda encima de una plataforma que está en el lugar, después de lo cual se incorpora sin aparentes lesiones graves. En las imágenes se aprecia como un hombre más se agrega a la escena y ambos se acercan a la cabina de la unidad que propició el accidente, confirmando lo que después informaría la subdirección de la policía vial, que el conductor, un varón identificado como Hilario N de 67 años de edad, se encontraba en segundo grado de ebriedad, situación que derivó en los daños a su vehículo, a dos más y a un lesionado que resultó, por fortuna, sin afectaciones de gravedad. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.